Buenos días, ¿cómo están esta mañana? Feliz viernes. Bueno, aquí estamos una vez más en otro té y devocional, un espacio donde tomamos una pausa para escuchar un corto devocional de la palabra de Dios y compartimos también nuestro té, nuestro café y aquello que Dios nos está hablando a través de la palabra. Así que bienvenidas, bienvenidas, déjenme saber de dónde se conectan, déjenme saber su nombre, su país, de dónde están. Yo estoy aquí en Houston, Texas. La saludo desde mi hogar y es realmente un privilegio poder estar con ustedes cada viernes, gracias a Dios que nos permite, ¿verdad? Este tiempo para conectarnos y nos deja usar las redes sociales para expander y llevar un mensaje tan hermoso como el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidas, adelante. Tengo una taza nueva que les quería mostrar. Dice, Super Mom. Y hoy vamos a estar hablando de un super héroe. Entonces así queda un poquito nuestro tema. Porque no sé si vieron allí el título de nuestro devocional hoy es Tres Verdades Sobre el Amor de Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Así que, bueno, creo que voy a tomar de mi té para empezar. Vamos a comenzar en este día. Déjenme poner aquí mis láminas a ver si me acuerdo cómo. Ok, ahí está. Hoy vamos a estar hablando nuestro devocional se llama Tres Verdades Sobre el Amor de Dios. Y Dios ponía este tema en mi corazón para compartir con ustedes en este día porque yo creo que nunca nos debemos de cansar, ¿verdad? De recordar el amor de Dios en nuestra vida. Y me acordaba de un canto, no sé cuántos de ustedes son de mi tiempo, y hay un canto que decía, tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es, dice, nueva cada día. Nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo y es por eso que te alabo. Y es por eso que te alabo y es por eso que te alabo y es por eso que te sirvo decía todo mi amor. Hoy me acordaba de ese canto tan hermoso, un canto clásico. Ahí estoy viendo que ustedes se lo conocen y de verdad que me llena saber y cantar del amor de Dios porque es muy bueno recordar estas verdades del amor de Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Gracias por sus corazones. Bueno, si caíste por aquí de casualidad, mi nombre es Belinda Aguiluz y yo soy la fundadora del blog UnaVozParaDios.com Allí yo invito a la mujer a ser guiada por la voz de Dios a través de su palabra. Y hoy vamos a estar hablando del amor de Dios. Entonces quiero que abras tu Biblia conmigo a Romanos 8, 38. Cuando yo le pedí al Señor un verso, él trajo este verso tan hermoso y lo voy a estar leyendo de mi Biblia al día. Ya saben que esta Biblia me gusta mucho cómo habla. Ya no se vende, entonces hay que, si la quieren, hay que buscarla usada. Pero me gusta cómo explica a cada verso. Y hoy vamos a estar hablando del amor de Dios. Ay, gracias. Están ahí adorando conmigo, ¿verdad? Dice, Jadaza, te amo Dios. Blanca dice, aleluya, porque él nos amó primero. Pero sí, así es Blanca. Dice, Adre, qué hermosa alabanza. ¿Verdad que es hermosa? Búsquenla con la voz de Marcela Gándara. Marcela Gándara la cantó y está, pero bien bonita esa versión. Pero ahí se la dejo para que la busquen. A tu amor por mí y sale Marcela Gándara. Romanos 8, 38 al 39 dice así. Ay, se me olvidan mis gráficas. Aquí lo voy a poner para que sepan dónde estoy leyendo. Dice, estoy convencido que nada podrá apartarnos de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni los temores al presente, ni nuestra preocupación por el futuro, ni el lugar donde estemos, ya sea el más alto o el más profundo. Ni los ángeles, ni los poderes del mismo infierno. Nada podrá separarnos del amor de Dios que demostró nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros. Poderosas palabras, ¿verdad? Romanos 8, 38 al 39, les animo a leer todo ese capítulo. Yo nomás trato de traerles uno o dos versos para poder usar bien nuestro tiempo. Pero este capítulo está hermoso. Y nos habla y nos dice que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Y vamos a desglosar estos versículos tan pequeños en esta mañana para poder hablar de estas tres verdades sobre el amor de Dios. Allí está Karen. Dice, hola a todos. Hola, Karen. Aurora dice, amén. Me gozo en el Señor con esa alabanza. Gracias, Aurora. Gracias, Dios, por tu amor. Amén. Bien, vamos a estar, hoy les voy a estar compartiendo tres verdades que yo veía solo en estos dos versos sobre el amor de Dios. Y el primero es que su amor es seguro. Esa es la número uno. La verdad número uno es que su amor es seguro. Nos dice aquí el apóstol Pablo que no hay nada, absolutamente nada, que pueda apartarnos de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer que pueda cambiar el nivel de amor que Dios tiene para con nosotros. Y como ese amor no cambia, entonces ese amor está seguro. Hay una seguridad que nosotros podemos disfrutar, una seguridad en la que podemos vivir sabiendo que el amor de Dios es constante y que nada puede apartarnos de este amor. Sabes, yo al meditar en este verso, sentía que Dios nos decía que Él nunca nos va a abandonar. Su amor es seguro, está allí, constante. A veces no lo sentimos, a veces hay dificultades y decimos, realmente Dios me amará. Y la contestación es sí, aunque pasemos por tiempos difíciles, el amor de Dios es constante y nada nos puede apartar. Él da dos cosas aquí, Él dice, ni la muerte ni la vida. Y yo veía allí que nada puede apartarnos del amor de Dios, ni la muerte que es algo, ya esa transición fuera de este mundo. Nada fuera de este mundo, ni nada aquí en esta tierra en donde estamos viviendo, ni la vida. No hay nada afuera, ni aquí, que pueda apartarnos de ese amor seguro que Dios tiene para con nosotros. Yo quería mostrarles en esta mañana un chiste sobre esta seguridad que tenemos en Cristo. Y dice este chiste en inglés, lo voy a traducir, dice, a veces simplemente no entendemos el punto, ¿verdad? Si ven, aquí está Jesús pidiéndole a el muchacho que tenga suficiente seguridad para saltar. Pero Él viene con un salvavidas. Y está cómico, ¿verdad? ¡Ay, qué chistoso! Pero sabes, una verdad que Dios me enseñaba en ese chiste, que así como este joven, hay muchos, muchas de nosotras que estamos cargando salvavidas en nuestra vida. Y Jesús nos está invitando a vivir seguras en su amor. Pero hay circunstancias en nuestra vida, tal vez nuestros padres no nos dieron seguridad. O tal vez nuestras creencias nos hacen pensar que no estamos seguras. Y empezamos a llenarnos de muchas salvavidas, por si acaso. Pero yo creo que hoy Dios nos recuerda que su invitación a vivir seguras en su amor requiere de dejar mis salvavidas terrenal y confiar en Él. Y eso es lo que yo veía en esta ilustración. Que su amor es seguro. Que cuando vivimos en esa seguridad de Dios hacia nuestra vida, podemos confiar. Podemos tener libertad. Podemos vivir con alegría. Podemos vivir en paz. Porque estamos seguras en su amor. El punto número dos es que su amor nos protege. Dice aquí a Orillo, Karen, es un amor que traspasa todo. Amén. Ahorita vamos a llegar a ese punto también. El punto dos es que su amor nos protege. Aquí él sigue diciendo en este verso 38. Y me gusta como dice esta versión. Dice, ni los temores al presente. Ni nuestra preocupación por el futuro. Ni el lugar donde estemos. Ya sea el más alto o el más profundo. Él nos dice allí varias cosas. Él nos dice que a veces vivimos con un temor de lo que va a pasar hoy. Y también vivimos con una preocupación por lo que va a pasar en el futuro. Y entonces vivimos en este estrés. Vivimos en este constante tratando de ver cómo nos protegemos. ¿Verdad? Y él nos dice que a pesar del presente, a pesar del futuro y al pesar de nuestra circunstancia. Porque él habla de estar en tiempos altos y en tiempos bajos. Esas son temporadas de la vida. Donde pasamos por tiempos buenos y tiempos malos. Y él dice, aún en todo eso, en el presente, en el futuro, en estar en tiempos altos o bajos. Aún allí, Dios nos protege. Y sabes, hay muchas cosas en nuestras vidas que nos dan una falsa protección. ¿Verdad? Muchas cosas aquí terrenales que tal vez podamos decir, no, pues es que tengo salud, entonces estoy protegida. ¿Verdad? Tengo dinero, hay protección. Estoy en tiempo alto, entonces estoy segura. Y estas falsas protecciones nos dan una seguridad de la cual hablábamos, ¿verdad? Son salvavidas que a veces estamos como cargando. Pero aquí en la tierra no hay nada garantizado. Yo creo que nos hemos dado cuenta ahora con lo que pasó en medio de esta pandemia, ¿verdad? A veces la salud se va. A veces el trabajo se acaba. A veces la relación se rompe. Y nada de lo que a veces tenemos como falsa protección realmente está asegurado. Lo único que sí está asegurado es el amor de Dios. Y cuando vivimos en ese amor, ¿sabes? Su amor es constante en medio de nuestro presente, en medio de nuestro futuro. Y en medio de nuestras circunstancias. Su amor, su fidelidad hacia nosotros. Eso sí está constante y está siempre con nosotros. Porque su amor nos protege en todo tiempo y en toda situación. Dice aquí Blanca, dice, Qué excelente amor que nos da este nuevo día. Y nos da esperanza para el mañana. Solo hay que confiar en el Señor. Así es. Cuando confiamos en Él, entonces nuestro mañana no es incierto. Nuestro futuro no es incierto. No tengo que temer el día de mañana. Cuando sé que estoy protegida bajo el amor de Dios. Dice Taide, buenos y bendecidos días. Buenos días Taide, adelante. Yo quiero compartir con ustedes una historia sobre esto de cómo su amor nos protege. Yo no tengo, este no es mi celular. Pero imagínense uno parecido. Hace tiempo yo tenía otro celular. Y bueno, pues ustedes saben. A veces se nos cae, ¿no? Y entonces varias, después de varias veces. Usualmente no me pasa esto mucho. Pero después de muchos años de tenerlo y varias veces que se me cayó. Pero empecé sí a ver que estaba un poco quebrado. Les digo, no es tan quebrado como este. Pero sí estaba un poquito estrellado. Y yo lo veía y decía, ay, necesito reparar ese teléfono. Porque, pues, se ve feo, ¿verdad? Está, está quebrado. Entonces me animé un día a decir, bueno, voy a ir a arreglar mi celular. Porque ya está quebrado. O tal vez me puedan poner una pantalla nueva. O, bueno, ni modo, ¿verdad? Me voy a tener que comprar un celular nuevo. Y al prepararme para llevarlo a la reparación. Me acordé que a mi celular yo siempre le pongo un plástico de protección. Yo traigo uno aquí en mi celular actual. No sé si lo van a poder ver. Pero es un plástico. Aquí se debe. Aquí hay un plastiquito que yo le pongo a mis celulares. Y cuando yo me estaba preparando para llevar mi celular a arreglar, yo entonces quité ese plástico, ¿verdad? Porque si van a quitar la pantalla, hay que quitar ese plástico. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando quité esa protección de plástico, lo que estaba quebrado no era mi pantalla del celular. Lo que estaba quebrado era ese plástico. Entonces ese plástico hizo su función porque cada vez que se caía mi teléfono, lo que se quebraba no era lo interior, era lo exterior, esa protección que yo le había puesto a mi celular. Y así yo veía como Dios es nuestro protector. Él protege para que nuestro interior no sea dañado. Podemos ser que caigamos muchas veces, pero ninguna de esas veces, cuando vivimos en la protección de Dios, ninguna de esas veces, puede afectar nuestro interior. Dios protege. Dios es como ese protector, ¿verdad? Que le ponemos a los celulares. Y Dios protege nuestro interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él es nuestra protección. Hoy estamos hablando de las tres verdades sobre el amor de Dios. Y la primera fue que su amor es seguro. La segunda es que su amor nos protege. Aquí dice, se me están pasando los comentarios. Ahí está Jennifer, dice, amén, qué bello, gracias Jennifer. Vamos a entrar al punto número tres sobre el amor de Dios. Es que su amor es supremo. Estamos hablando de Romanos 8, 38 y 39. Yo quiero leerte esta segunda parte que nos dice en el verso 39. Si vamos a bajito, dice, ya leímos, ni en lugar donde estemos, ya sea el más alto o el más profundo. Y aquí es donde quiero llevar tu atención. Ni los ángeles, ni los poderes del mismo infierno, dice, nada podrá separarnos del amor de Dios que demostró nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros. Yo vine aquí porque él menciona ángeles y luego habla del poder, dice, ni el poder, ni poderes del mismo infierno. Un contraste. Y yo al buscar, dije, ¿qué significa esto? Esto significa que nada puede separarnos de Dios, ni el poder del cielo, porque menciona a los ángeles, y ni el poder del mal, porque eso representa el infierno, ¿verdad? Ni el poder del cielo, ni el poder del mal, puede separarnos de este amor infinito, inagotable de Dios para con nosotros. Ningún poder es mayor que el amor de Dios. Nada, 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 amigas, hay mayor que su amor, porque su amor es poderoso. Y me acordaba cuando vi esa palabra poderoso, me acordaba de Superman. Ustedes saben, yo no sé si han visto la película de Justice League, donde sale Aquaman y el Flash, y sale la Mujer Maravilla, y sale Batman. Y en una de esas versiones, resucitan a Superman, y Superman está como confundido. Y todos ellos no podían contra Superman en esa escena. Y la arma que ellos usaron para poder controlar la ira de Superman fue el amor. Cuando Superman en esa película vio a su esposa, él cambió. Y el amor de Dios es nuestro superhéroe, es grande, es poderoso. No hay nada más grande que el amor que Dios tiene para con nosotros. Dicen, ni el poder del cielo, ni el poder del mal, puede apartarnos de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Para con nosotros todo, el amor de Dios todo lo puede. Yo quiero acabar nuestro devocional en esta mañana con Salmos 36, 5. Lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice, tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Me encanta que nos dice que el amor de Dios es inagotable. Muchas gracias por sus corazones, los veo allí. El amor de Dios es inagotable. Y él decía, el salmista decía, ¿a qué lo puedo comparar? ¿A qué puedo comparar este amor tan grande que tienes para con nosotros? Y él dijo, el cielo es tan inmenso como el cielo. Y luego él dice, pero tu fidelidad va más allá del cielo, va más allá de las nubes. Y este amor creo que es casi imposible explicarlo. Pero te puedo decir que lo podemos vivir y lo podemos experimentar. Cuando practicamos estas tres verdades sobre el amor de Dios. Hoy hablamos que el amor de Dios, su amor es seguro, su amor nos protege y que su amor es supremo. No hay nada más grande. Su amor es nuestro supremo superhéroe. No hay nada que se pueda igualar a su amor. Dice Karen, hermosa palabra. Denise dice amén. Gracias, gracias por sus aménes. Quiero dejarte con esta pregunta de reflexión al escuchar este mensaje sobre las tres verdades sobre el amor de Dios. Y es solo una. ¿En cuál de estas áreas del amor de Dios necesitamos trabajar? Tal vez hoy Dios quiere asegurarte que estás segura en Él. Y que puedes soltar, ¿verdad? Soltar, como decíamos en el chiste primero, el salvavidas que tal vez tú te has puesto sobre tu corazón. Tal vez Él quiere empezar a sanar heridas que te hicieron sentirte insegura. O cosas que han sucedido en tu vida. Tal vez Dios quiere recordarte que Él es tu protector. Así como les enseñé la protección que tiene mi celular. Que me protege cada vez que cae. Cada vez que cae, ese celular está protegido por ese plástico. Y así Dios nos recuerda a través de su palabra que Él es nuestro protector, nuestra torre fuerte. Hay tantos, tantos versículos que nos recuerdan. Tal vez esa sea la área que Dios quiere tratar en ti en este día. O tal vez necesitamos empezar a confiar que realmente su amor es supremo. Y lo puede todo, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Hoy simplemente quiero que le cuidamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu Santo, muéstrame a mí cuál de estas áreas de tu amor necesito comprender y necesito empezar a vivir. Para cada una de nosotras, Dios va a revelarnos algo diferente. Porque cada una estamos en etapas diferentes y hemos vivido cosas diferentes. Y Dios quiere revelarnos más de su amor a cada día. Amén. Vamos a orar para terminar nuestro tiempo. Por todos esos saltos que vamos a dar. Y por la indicación clara y por la paz que Dios da. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso. Porque tu amor es inagotable. Gracias, Padre, por tu palabra que nos ha enseñado en esta mañana. Que no hay nada que pueda separarnos de tu amor. Ni los temores del futuro, ni el presente, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, Señor. Nada en vida, nada fuera de este mundo puede separarnos de ese amor. Hoy, Padre, tú nos has hablado claro sobre soltar aquellos salvavidas que estamos guardando. Hoy, Padre, yo pronuncio una libertad en cada una de las personas que están aquí, que van a escuchar este mensaje. Una libertad, Señor, en la mente para quebrar que tú con una aguja mágica vengas, Padre, y quiebres, rompas todo pensamiento, todo salvavidas mental que tenemos que está impidiendo que nosotros tomemos ese paso de fe. Padre, danos tu guianza. Danos, Señor, tu indicación que sea clara y precisa para nuestra situación. Danos el plan, Señor. Danos sabiduría para poder tomar estos pasos en fe y poder ser claras, poder tener un propósito claro, poder saber cuáles son los pasos que tú nos pides hacer. Que no lo hagamos, Señor, sin la paz interior que tú das cuando es un paso que es dirigido por ti. Hoy, Señor, vivimos y entramos, Señor, en esta experiencia de vivir rodeadas de tu amor y poder soltar y poder caminar en fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigas, como siempre, recuerdo que hay mucho más de estos temas en el blog unavozparadios.com Amén. 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 Amén.